Él volverá Él volverá Murió por mí 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 está atento aleluya pueden pasar hermanos tres cosas que debemos saber como hijos de Dios Él volverá murió por mí y viene por mí una realidad hermanos que se va a llevar a cabo cualquier día puede ser un día de estos puede ser un día distante pero porque la palabra dice que su venida está cerca y si la palabra dice que su venida está cerca es porque hermanos va a ser cualquier día puede suceder cualquier día estaba mirando las noticias el otro día hermano mejor dicho un programa de televisión y gloria a Dios hermanos por la tecnología yo siempre digo señor gracias aquí ven las cosas buenas porque hermanos a través de de un de esta cámara que está grabando aquí y un CD que usted le pueda regalar a alguien esta persona lo puede mandar para México para Honduras para el Salvador para cualquier lugar y alguien puede ser salvo por el mensaje gloria a Dios por la tecnología miremos las cosas buenas amén acuérdense hasta la palabra dice que es que es una espada de nobre filo hermano el que la mire y medite en ella y ahora como dice en ella va a ser delante bendición pero el que la mire la lea y diga yo no creo en eso hermano va a ser lo contrario no va a ser de bendición así en muchas cosas hermano miremos lo bueno hay ministerios también hermanos gigantes yo estaba mirando en ese programa de televisión que hay ministerios que tienen satélites y una cosa que dice la palabra de Dios que el fin vendrá cuando el evangelio se haya predicado hasta la última hasta el último rincón y estaba mirando hermano como estos hermanos que a través de esos satélites se están enviando señales y hay misioneros que están junto con ellos trabajando y que van hasta las aldeas y les regalan libros les regalan dibujos les regalan películas les regalan testimonios palabras y hermano el evangelio se está acercando en todos los lugares así como está ahorita hermano la tecnología hermano de verdad el día se acerca hermanos esperemos que nosotros hermanos estemos meditando en eso que el vuelve que murió por nosotros y se lo aceptamos y estamos agradeciendo su palabra nos vamos a poner puede pasar mis hermanos aleluya ¿quién pide hermanos? aleluya general a las 7 y 30 de la noche domingo a las 12 del pedido del día el próximo domingo hermanos hay evangelismo a las 9 y media de la mañana estamos aquí reunidos por favor puede deje lo que deje lo que esté haciendo a menos que pues le toque ir a trabajar o algo así pues se entiende pero si puede venir el domingo el próximo domingo a las 9 y 30 de la mañana aquí estamos el pastor y los que estamos hacemos una oración y de ahí salimos a donde se nos ponga servicio de damas que día sábado 23 de marzo servicio de damas a las 9 de la mañana amén hermana ya escuchó así que véngase a gozar con las hermanas Dios no hace excepción hermanos de personas nunca nunca lo crean Dios no hace excepción de personas pero si hace excepción de actitudes amén si hace excepción de actitudes pero de personas no así que a las hermanas yo digo que el Señor la visita y que la bendice de una manera grande aleluya a veces los hombres somos más aquí a mi lado me toca a mi lado me vuelve pero hermanos a veces somos los más chillos van a ser gloria a Dios y gloria a Dios por eso para que el Señor nos quebrante para que el Señor nos toque y este pueda pondejar que Dios haga la obra hermanos si yo les digo usted levanta su mano derecha usted la levanta si usted no le digo levanta la izquierda baja la derecha y levanta la izquierda estamos en control nosotros hermanos estamos en control también de las potestades hermanos en el nombre de Jesús claro por nuestras propias fuerzas nada pero tenemos el control hermanos a nuestra vida así que meditemos en eso amén usted decida adorar orar usted decide y lamento si no lo bendiga aleluya puede ponerse de pie vamos a ganar despedidos algo más hermanos que quiera añadir alguna oración alguna algún anuncio para estar todo bien amén le voy a pedir por favor hermanos que oremos también con el Señor sí hermano amén hermano eso es el sentir correcto hermano que se haga la voluntad de Dios más clamamos al Señor que en su grande misericordia Él conoce verdad la situación de las circunstancias y que en su grande misericordia el Señor puede hacer lo que Él dice la Biblia que Dios hace como Él quiere como Él quiere así no hay diablo no hay persona no hay rico no hay rey no hay poderoso que pueda ponerse al frente y decir Señor si o no lo hagas porque lo estás haciendo a aquel sí a mí no y porque Dios hace como Él quiere amén y basado en esa grande misericordia que es difícil de entender nos vamos a avanzar hermanos y vamos a orar también le pido que oremos por un señor que se llama Gerardo tuvo un accidente hace un poco tiempo atrás hermanos era un hombre muy trabajador dice que hasta tres carros tenían su casa marquados nuevos y su familia y todo día viniendo del trabajo un carro lo empujó y cayó a un lado del freeway hermanos quedó inválido de las piernas y sus manos también están inválidos no puede escribir no puede entonces Él dijo ay pero pues ahora dijo voy a estar en casa y voy a estar más tiempo con mi familia ya no puede trabajar y a los tres meses lo deja la esposa del accidente se fue con otro hombre y se llevó a sus hijas y entonces Gerardo quedó en su casa y este oremos por salvación de su alma que es lo primero y y que esto hermano nos motive siempre confiar en Dios confiamos solo en Dios amemos la familia amemos al pastor amemos a los hermanos pero siempre confía en Dios la confianza siempre en el Señor amén no en el hombre Padre bendito estamos delante de ti de tu presencia Señor así como dice tu palabra Señor regresamos en el 9 verso 7 adonde me iré de tu espíritu y adonde correré de tu presencia donde quiera que vaya ahí estás tú Señor así dice el verso 8 Padre en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia hoy en este día cuando me voy a mi casa estoy delante de tu presencia cuando estoy allá en el trabajo estoy delante de tu presencia oh Señor adonde podré ir que no estés tú te suplico por favor Padre mío de que me ayudes a vivir en obediencia de que me ayudes Señor bendito a no ser yo indiferente de tu presencia Señor a lo que Jesucristo hizo por mi vida Señor por mi alma te pido por favor que bendiga Señor a cada uno de los que estamos aquí Padre bendito las peticiones Señor bendito que hay de tu pueblo Señor como la de nuestro hermano Padre la ponemos delante de ti en tu mano Señor así como dijo mi hermana mira ese corazón Señor que ha entendido Señor que sea tu santa voluntad bendito Dios tú vas a dar la paz Dios bendito cualquiera sea el Señor el bendito del juez mas nosotros que sabemos que tú haces como tú quieres tú puedes abrir puertas tú puedes cerrarlas tú puedes mover corazones tú puedes hacer como tú quieres Padre la gloria sea a ti porque es omnipotente es omnipresente eres poderoso no hay nadie como tú Señor podemos ajerarnos Señor también en tus manos que tú le des fortaleza que tú le des Dios mío santo ese ánimo Señor y ese Dios mío santo ese gozo Señor que tiene ese hombre Padre después de ese accidente que tuvo Padre después aún que lo dejó su mujer Padre con sus hijas Señor aún le pido yo Dios mío santo que tiene esperanza sé que tú estás sé que tú estás con él Padre ahora te pido Señor que por favor él pueda conocerte que él pueda Señor entregar su vida a ti que pueda Señor bendito creer en el Hijo de Dios el único que puede dar salvación todo lo demás Señor es material todo lo demás es de este mundo pero el alma Señor que un día Dios mío va a dejar esa tierra Señor que pase la eternidad al lado tuyo así al ser con nosotros también Padre en el nombre de Jesús oramos por todos los hogares que aquí están representados Señor cualquier situación espiritual de salud económica Señor la ponemos en tus manos tú tienes cuidado de tus siervos a ti sea toda gloria todo honor por los siglos de los siglos Señor y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Gloria a Dios gracias por las ofrendas por los diarios que sean multiplicados Amén en el nombre de Jesús den palmas al Señor Aleluya y saludos a mis hermanos siempre salúdense Amén Gloria a Dios Aleluya Amén